Un directorio TV aquí desde Andrógina, desde la carrera 14, 82, 22, conocido como la zona T o la zona rosa de Bogotá. Estos disfraces precisamente que están viendo en este momento los pueden encontrar aquí. En esta temporada o este año ellos se especializaron en superhéroes, ¿no Tatiana? Claro, en los Avengers y aquí además de eso podemos encontrar pelucas, vestidos, máscaras. Guantes, accesorios para toda clase de disfraces, lentes de contacto de locura y por supuesto la Liga de la Justicia. Claro que sí. Quienes lo que hicimos con Superman, Batman, bueno la chica, la superchica. Claro, la mujer maravilla. Flash, el hombre que corría bastante rápido. Bueno, en fin, diferente clase de superhéroes y los nuevos superhéroes en este caso, los que están en la actualidad, también los encuentran aquí. Disfraces nacionales, americanos y europeos, como los quieran ustedes llevar.